Me and you Rayos ¿Qué? Nada, es que... Nunca vi nada como esto, nada más ¿Por el bosque? Sí, nunca caminé por el bosque Es genial Si hubiera podido encargarse, ¿por qué iba a dejarte con nosotros? Tal vez estemos por ahora Niña, no quiero ofenderte, pero las posibilidades de supervivencia de tus amigos no eran muy altas Es mucho más fuerte de lo que crees No importa Porque dudo de que alguno de nosotros pueda regresar a la ciudad entero Créeme, quisiera que hubiera alguna otra opción Eh, amigo Bueno, mierda No, hay una trampa Busquemos otro camino Wow, mira Luciérnagas Digo, Luciérnagas de... Sí, las veo Lo siento Déjame subir a revisar Aguete Chiquito Chiquito ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí vamos! ¿Eres tú, Bill? ¿Dónde se suelen encontrar? En diferentes lugares. Nunca estuviste aquí, ¿no? Sé que vive aquí, pero... No, nunca estuve aquí en persona. ¿Y ese humo? Más vale que lo sea. Bueno, vayamos a echar un vistazo. Bien, vamos. ¡Aquí abajo! Mira dónde pisas. Es peligroso. ¡Oh, mierda! ¡Oh, mierda! ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! ¡Oh, dios mío! ¡Oh, mierda! ¡Retrocede! ¡Oh, diablos! Por aquí. ¿Estás bien? Estoy intentando aprender a silbar. No sabes cómo silbar. Suena que sé cómo silbar. Procreíble. ... ... ¿Qué pasa? Oh, mierda. Está trabada del otro lado. Impúlsame hacia arriba. No, no es una buena idea. No te puedo impulsar hacia arriba. ¿Cómo podríamos abrirla? De acuerdo. Dame tu pie. Solo ábrela. Nada más. Seguro. Con cuidado. Bien. Veamos. Bien. ¿Listo? Bien hecho. Gracias. Entonces... Bueno, después vamos a buscar a Tommy. Marlene dijo que es tu hermano. Lo más importante es que era una luciérnaga. Sabría dónde llevarte. Vive lejos de aquí y por eso necesitamos el auto. Sí, son gnomos. Cielos. Tuve un libro de ilustraciones de ellos. Siempre pensé que eran lindos. Me dan a poco. Bien. Bien. T25. 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 T A25. Oh, mira eso ¿Ya jugaste alguna vez a esto? No Pero tenía un amigo que sabía todo de este juego Según parece, hay un personaje que se llama Angel Knives que... ¿Cómo era? Te perforaba el estómago antes de darte una patada en la cabeza ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete! 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 ¿Evacuación? ¿Evacuar hacia dónde? ¿A dónde crees? Zona de cuarentena. ¿Ves? Algunos lugares tuvieron aviso antes de que apareciera la infección, pero la mayoría no. Eso no es lo difícil. ¡Mira este lugar! ¡Mira este lugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Nadie cerca para escucharla! ¡Dios! ¡Guau! ¡Nelly! ¿Qué... ¿Qué demonios fue esto? Eso... Sería una de las trampas de Bill. Por decirlo sutilmente. ¿Qué? ¿Qué pasa con este tipo que vamos a ver? Bueno, nos ayudó a entrar cosas de contrabando en la ciudad. Él sabe cómo encontrar cosas. Bueno, esperemos no explotar mientras lo buscamos. Solo mira dónde pisas. Estarás bien. Estarás bien. Estarás bien. Estarás bien. Estarás bien. ¡Ey! ¡Eso! ¡Ah! 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 Déjame usarlo. Tengo bastante buena puntería con eso. Mejor me encargo yo de este tipo de cosas. Podríamos ir los dos armados. Cubrirnos mutuamente. No estoy de acuerdo. Aquí podemos usar esto. Está despejado. Vamos. De acuerdo. Estarsí cerca. Estan aquí. Están ahí. Están aquí. Están aquí. Están esas²as para ir rapt красив Parque. Mas there le hicieron a leurres. Están aquí. Están ahí. Están aquí. No, mierda Probemos con esto Oh, cielos Oh, cielos Ahora escucha Bill no es exactamente la persona más estable del mundo Entonces, cuando lleguemos, déjame hablar a mí ¿Comprendes? Comprendo Tenemos que tener esto bien claro A él no le gustan mucho los extraños Muy bien Bill es un buen tipo, pero necesita tiempo para acostumbrarse a los demás, eso es todo ¿Ves ese alambre? Quédate debajo de él, ¿sí? Y estarás bien ¿Escuchaste? Sí Mierda, mira esto Atrás, retrocede Muy bien Esas cosas son fritas Esa es una forma de hacerlo Sí, ¿ves eso? Atrás Vamos Vamos Mantente cerca Milly, vamos, solo... Mierda Mierda ¡Mierda! ¡Adiós! Detengo Maldición, Bill ¿Qué sucedió? Es otra de las estúpidas trampas de Bill Allí, ese refrigerador, parece que es el contrapeso Bien Corta la soga Y caeré ¡En eso! ¡Joe! ¡Todo encárgate de la soga! ¡Hter zupełnie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eli! ¡Coma va! ¡Hora! ¡Hora! ¡Socや! ¡Hora! ¡Hora! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Diablo! ¡Eli! ¡Eli, necesito más tiempo! Cuando quieras, Eli. Resite. ¡Diablo! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos, tú puedes! ¡Maldita sea! ¡Vamos! ¡No te digo esto! ¡Rápido, se están! ¡Apúrate! ¡Eli se están acercando! ¡Títatele de encima, hija de perra! ¡Vá Away! ¡Gracias! ¡Apúrate! ¡Gracias! ¡Apúrate! ¡Fire! ¡HHHH! ¡O balde Конечно! Levanta el trasero y ponte de pie. ¡Oh, maldita sea! ¡Hacia atrás! ¿Hacia dónde? Bien, nos abriremos camino. ¡Vamos, aquí! ¡Corre, Billy! ¡Oh, maldita sea! ¿Dónde está la maldita llave? ¡Muchachos, por detrás! ¡Bill, vamos! ¡Sí! ¡Mierda! ¡No se detengan! ¡Este lugar no es seguro! ¡Bill, están entrando por la puerta! ¡No sabía maldición! ¡Liquídalo! ¡Ese es el único lugar por dónde ir! ¡Elly, retrocede! ¡Retrocede! ¡Vamos, ya casi llegamos! ¡Díganme! ¡Ah! ¡Vamos, ya casi llegamos! ¡Díganme! ¡Oh, mierda! ¡Madre dios! ¡Se están acercando! ¡Vamos! ¡Están entrando! ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por el camión! ¡Muévete! ¡Ey! Eso estuvo cerca Gracias por el heroísmo y lo demás Ah, Ellie ¿Qué? ¿Yo? ¡Bill! ¿Qué haces? ¡Bill! ¡Date vuelta y ponte de rodillas! Tranquilízate, amigo ¡Date vuelta y ponte de rodillas! ¡No me provoques! Solo, tranquilízate ¿Tienes alguna mordida? No ¿Algún brote? No, maldición, estoy limpio Bueno, si veo un solo movimiento ¡Basta! ¡Hija de perra! ¿Terminaste? ¿Que sí terminé? Entras en mi casa Activas todas mis trampas Y casi rompes mi brazo hábil ¿Quién es esta pendeja? ¿Qué hace aquí? ¿Qué importa quién soy? Estamos aquí porque le debes unos favores a Joel Así que comienza por quitarme estas cosas Le debo favores a Joel ¿Esto es una broma? Iré al grano Necesito un auto Bueno, es una broma Joel necesita un auto Bueno, si tuviera uno que funcionara, cosa que no tengo ¿Por qué piensas que te lo daría? ¿Eh? Sí, claro, Joel Adelante, lleva mi auto Aprovecha y llévate mi comida también Bueno, podrías perder un poco esa comida Escúchame bien, basura ¡No! ¡Púdrete! ¿Me expusaste? Necesito que te calles ¿Está bien? Los favores que crees que te debo no son tan importantes De hecho lo son, Bill No me importa porque no tengo un auto que funcione Pero hay uno en esta ciudad Piezas Hay piezas en esta ciudad Lo que significa es que podrías reparar uno Bien Si voy a hacerlo Necesitaré herramientas Están del otro lado de la ciudad Ahora ayúdame a recogerlas Y tal vez pueda armar algo que funcione Pero después de esto No te deberé nada Está bien En unos días quizá estemos muertos Bien Síganme Hay trampas en toda la ciudad Sigan mi trasero Imposible no verlo ¡Basta! Bien Lo que sea que quieran o necesiten Les sugiero que lo tomen Bien, gracias Eli, fíjate si ves algo que podemos usar Muy bien Bien Eli, fíjate si ves ganz bien Bien Mi ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!